Buenos días, buenos días, amados queridos hermanos, siervo del Señor. Nuevamente en esta hora de la mañana, 6 de la mañana, tiempo, tiempo de oración, tiempo de clamor, tiempo de buscar el rostro del Señor. Antes de orar, quisiera compartir aquí de San Pablo, de Brasil, le habla el pastor evangelista Nelson, de la ciudad de San Bernardo de Ocampo, para todos mis hermanos de América, de Argentina, de Chile, y de diferentes lugares de habla hispana. En esta hora de la mañana, hemos estado orando, clamando al Señor, orando al Señor, al Dios del Cielo, que bueno estar en la presencia del Señor. Y yo quisiera compartir en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, uno de los libros mayores, capítulo 29, versículo 12, dice la palabra del Señor, en esta hora. Entonces, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oriré, dice la palabra. Entonces, el Señor, hablando con el profeta Jeremías, también hablando con nosotros en esta hora de la mañana, entonces, me invocaréis y el Señor va a oír nuestra oración. Gloria al Dios del Cielo. Qué importante es saber que Dios escucha la oración. Dios oye tu oración. El Señor oye tu clamor. Cuando tú y yo oramos al Señor, clamamos al Señor, cuando estamos buscando el rostro del Señor, el Señor dice a Jeremías, al profeta Jeremías, en esta hora de la mañana, que debemos clamar, debemos orar, debemos buscar el rostro del Señor. Jeremías 33, 3, dice la palabra, en esta hora de la mañana, gloria al Señor, Señor, aleluya, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes ocultas, que tú no conoces. Clama a mí. El clamor debe ser de nuestro corazón. Jeremías estaba allí, preso, que allí en el, dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez, estando aún preso, en el patio de la cárcel, diciendo, el profeta Jeremías, aleluya, el profeta Llorón, él estaba allí, preso, el Señor le dice, Jeremías, yo te voy a mostrar, lo que tú debes hacer, porque cuando nosotros clamamos al Señor, Dios nos enseña, Dios nos está llevando, el Señor está diciendo, que Él es el Dios del cielo, es el Dios de toda la creación, nada es imposible, para el Señor, Él está en su trono, Él está sentado, como el sumo sacerdote, aleluya, gloria al Señor, Él está allí, intercediendo, por su iglesia, aleluya, Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos, pues, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y a hallar gracia, para oportuno socorro, gloria al Señor, acerquémonos, Dios nos manda, acercarnos, la palabra nos dice, confiadamente, al trono de la gracia, quien está en su trono, el Dios todopoderoso, el gran Dios soy, Emanuel, Dios con nosotros, la estrella de la mañana, el alfa y el omega, aleluya, el león de la tribu de Judá, aleluya, aquel que no, extiende su gracia, extiende su socorro, en esta mañana, el Señor, es tu fortaleza, el Señor, es tu fuerza, y queremos que, el Espíritu Santo, va a traer fuerza, en esta mañana, porque cuando nosotros, clamamos, al Señor, aquel que ama nuestras almas, aquel que dio su vida, en la cruz del Calvario, el Señor va a orar, a favor, de su iglesia, en esta hora, de la mañana, gloria al Señor, Efesios capítulo 2, versículo 18, dice la Biblia, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada, por el mismo Espíritu, al Padre, por el Espíritu Santo, en esta hora de la mañana, el Espíritu Santo, está sobre ti, aleluya, Padre celestial, en esta hora de la mañana, en el nombre, que es sobre todo nombre, oh, Amashita, Reme, Comanaya, mi alma, alaba al Dios viviente, en esta hora, en este día, Señor, nos acercamos, al trono de su gracia, al trono de la misericordia, Señor, aquí, en este lugar, de Brasil, de la ciudad de San Pablo, oramos, Señor, a favor, de nuestros hermanos, a favor de, cada uno de nuestros hermanos, de diferentes lugares, del mundo, Señor, creyendo, que esta palabra, como el Señor, le habló al profeta Jeremía, diciendo, clama a mí, y yo te enseñaré, cosas grandes, y ocultas, el Señor, oye nuestro clamor, cuando nos humillamos, cuando llegamos, al trono de la gracia, aleluya, el Señor, en esta mañana, aleluya, está allí, esperándote, con los brazos abiertos, aleluya, una iglesia, que ora, una iglesia, que clama, una iglesia, que está delante del Señor, el Señor, es el sumo sacerdote, por excelencia, el Espíritu Santo, el plan excreto, el compañero, el que está aquí, en nuestras vidas, el que intercede, aquí, en la tierra, el Espíritu Santo, nos lleva, aleluya, a orar, a buscar el rostro, del Señor, oh, y mamá, andará, más o manaya, en esta mañana, recibe fuerza, en esta mañana, levántate, como un guerrero, en esta mañana, levántate, como un siervo, una sierva del Señor, oh, la iglesia del Señor, está en la tierra, clamando, de día, de noche, hay millones, y millones de personas, en diferentes lugares, del mundo, vidas, que están intercediendo, para que el Señor, traiga un tiempo, de cosecha, un tiempo, de mover, el Señor, tiene su escogido, el Señor, tiene, para allí, para que encienda, tus lámparas, encienda, tus lámparas, Señor, derrama, aceite fresco, en esta mañana, de la unción, del Espíritu Santo, sobre la vida, de los pastores, en Brasil, en Chile, en Argentina, en México, en Centroamérica, Señor, y en lugares, Señor, donde hoy, hay vidas, que están allí, intercediendo, en esta mañana, creemos, que esta palabra, cita, ramama, en dereco, en la manaya, en esta mañana, Señor, trae vida, trae, Señor, transformación, conversión, aleluya, que tú puedas, derramar, el tiempo, del Espíritu Santo, en los corazones, de maquita, en dereco, en dereco, ramas, en esta mañana, Señor, como siervo tuyo, como, como varón de Dios, en esta hora, intercedo, Señor, para que tú traigas, una cosecha de vida, Señor, libertanos, oprimidos por el diablo, trae vida, Señor, bautiza, con el poder, del Espíritu Santo, la palabra, dice que, Señor, y por todo el mundo, y prevé que el Evangelio, las buenas noticias, el Señor, se está moviendo, Dios no duerme, Él no es hombre, ni hijo de hombre, Él está sentado en su trono, Emanuel, Dios con nosotros, oh, en esta mañana, creemos, Señor, que la unción, rompe el yugo, la unción de lo alto, y mamá, mamá, sé que me con amá, remé como anaya, recibes fuerza, en esta mañana, oro por restauración, oro, Señor, para que esta mañana, reciba salida, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, por el poder, de la palabra, creemos, Señor, que la oración, del culto, puede mucho, la oración, de fe, mueve montaña, el Señor, dice, el que pide, recibe, el que, pide, la puerta, se la abrirá, creemos, Señor, que tu iglesia, es una iglesia, el Señor, que se está moviendo, las puertas del infierno, no pueden, parablecer, contra la iglesia, del Dios viviente, las puertas del infierno, pueden, Señor, porque tú quitaste, la llave, Señor, aleluya, tú eres el Rey, de Reyes, Señor, de señores, príncipe de paz, Dios fuerte, gloria, a tu nombre, en esta mañana, recibe honra, y gloria, a ti, Señor, tú eres, el único, el que recibe, oh, mi cama, más, se te déme, comanaya, en esta mañana, levanta, Señor, hombres y mujeres, que intercedan, hombres, Señor, que en esta mañana, puedan encender el altar, puedan encender el altar, dice la palabra, que el altar, no se apagará, el fuego del Espíritu Santo, está vigente, el Señor, está moviendo su mano, aleluya, sobre los cuatro puntos, de la tierra, y el Señor, le dice al profeta, ese que él, el profeta, ese que él, que ve, había un valle, de huesos secos, había un valle, el Señor, de ejército, de hombres, allí, en ese lugar, habían huesos, pero estaban secos, el Señor, le dice al profeta, cremía, profeta, profetiza la palabra, di la palabra, oh, en esta mañana, el profeta, le dice, oh, Señor, tú sabes, que estos huesos, vivirán, oh, y maquimanama, sobanamama, y que remene, remene, comanaya, el profeta, comenzó a profetizar, en esta mañana, profetizamos vida, profetizamos, conversión, alma, en el nombre de Jesús, de Nazaret, dice la Biblia, que cuando el profeta, ese que él, comenzó a hablar la palabra, por el poder de la palabra, oh, cielo y tierra, pasarán, pero la palabra del Señor, permanece para siempre, oh, y ma, 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 se, perere, rimene, corremene, comanaya, en esta mañana, señores, dice la palabra, que allí, el profeta dio la palabra, y por el poder de la palabra, fueron creados los cielos y la tierra, y en esta mañana, aleluya, tu vida se levanta, tú recibes vida, tú recibes fe, tú recibes esperanza, tú recibes en esta mañana, salvación, en el nombre de sanidad, toda enfermedad de cáncer, toda enfermedad, aleluya, que haya en el cuerpo, se va en el nombre de Jesús, de Nazaret, por el poder de la palabra, o en esta mañana, creemos Señor, dice la palabra, que cuando el profeta dio la palabra, los huesos, que comenzaron a recibir, vidas, en dones, y cuerpo, se comenzó a levantar un ejército, en esta mañana, va a levantarte un ejército, aleluya, en esta mañana, profetizo, dice la Biblia, que le faltaba el Espíritu, y el profeta dice, di al Espíritu, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre tus huesos, y sopla sobre tus huesos, y sopla sobre tu hueso, y sopla sobre tus huesos, y sopla sobre tus huesos, y sopla sobre tus huesos, en esta mañana, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, está dando vida, el Espíritu Santo, se está moviendo, sobre los cuatro puntos, de la tierra, oh, en el nombre de Jesús, de Nazaret, que sobre todo nombre, oh, en esta mañana, recibe, recibe sanidad, recibe libertación, recibe cura, por el poder del Espíritu Santo, oh, en esta mañana estoy viviendo vidas restauradas, en esta mañana estoy viviendo vidas sanadas, estoy viviendo vidas que vienen al Señor, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, oh, mi alma daba al Dios viviente, sé que aquel que ama mi alma, gloria al Señor, gloria a tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, gloria al Señor, oro por Argentina, oh, Señor, en estos tiempos, Señor, aunque las cosas, Señor, pueden estar difíciles, ama, quita, rama, soma, neco, re, me, coma, nazia, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh, mi alma daba, Señor, tú eres el dueño, Señor, de la tierra, aunque el mundo, Señor, esté convulsionado, cielo y tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios sigue vigente, oro por Chile, oro, Señor, por esa oración, oro por Brasil, oro, Señor, por cada país, en esta mañana, por cada varón, por cada siervo del Señor, que pueda levantarse en victoria, que pueda ver el Señor en un tiempo de mover, un tiempo genuino, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice la palabra, y me ungeó para anunciar las buenas noticias, oh, las buenas palabras, la palabra del Señor produce vida, ella es la espada del Espíritu, la palabra es dulce como la miel, oh, en esta mañana, el Señor se está moviendo, en una manera sobreambundante, oh, aleluya, Señor, yo creo que el tiempo del Señor son perfectos, los tiempos de Dios son buenos, los tiempos del Señor, aleluya, el tiempo de la lluvia, el tiempo del Espíritu Santo, dice la palabra, en los últimos tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, en los últimos tiempos, derramaré de mi espíritu, oh, en una manera, Señor, que el Señor se glorificará sobre las naciones, sobre los países, recibe honra y gloria, en el nombre de Jesús, amén, y amén, que Dios te bendiga en esta mañana, y recibe en esta mañana, fortaleza, recibe fuerza, de aquí de San Pablo, Brasil, gloria al Señor, Dios te bendiga, amén, y amén.